¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De noche? ¡Ostias! Disculpa, la tos. Ya, ya, ya... Si saltas y golpeas, Juanma, es crítico. Ya, ya, ya. Sí es lo que he hecho. Yo le he explicado 14 veces. Escucha, no me quedan balas de Blaze ya. A ti no te... Espérate, dame un segundo. Espérate, ¿cuántas añitáis? Es polvo, ¿no? Yo creo que con dos tenemos Porque cada una te da cuatro Comando equivocado, lo siento Pero tío, de verdad No, no, ha sido comando equivocado, te lo juro por Dios Hijo de puta He visto el tío con él y te Y le he dado O sea, yo hablando de Oye, pues yo creo que con dos no vale Y de repente De repente me hace Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Eso es increíble Nada, nada, se lo merecía Pero vamos a ver Me ha matado una vez Me ha matado otra Vale, merecidas No lo voy a negar De hecho que esto A ver ¿Para dónde iba, coño? Entraros Hay, hay, hay Danes, porfa, no me gastes la A ver, la he ganado yo Espera, espera, espera No, yo no te he matado Escuchadme, lo hacemos Bonito andando O a lo bestia con la Andando A lo bestia Andando Votación Andando, tío Tienes ganas de ver Como esta cosa Se hiper buguea Y la acabas perdiendo de vista O se rompe y no lo sabes Pero bueno, venga Vamos andando Yo Saga la cova Ah, vale Porque él sí tiene ganas de verlo Vale, pues vamos en reto Si os dais cuenta La cova de Raider es distinta Sí Y es la más lenta también A ver, vamos para el norte Y cada tanto paramos Y tiramos otra A ver si Hostia, lagazos máximos Eh, otra iglesia Otra iglesia Eh, pues se me da pergaminos Es verdad Se me da pergaminos libros No No, eso Espérate Espérate, los lagazos Sí, es este tipo Es que me quita la escoba en el aire La mierda Ano, ano, ano Es patrón Y, matado todo el deano Que no tenga Eh, reparación Joder ¿Para qué? Si tengo un cofre Que me he reparado las cosas Tener un arma Con reparación Y eso Tengo un cofre Que me hace lo mismo Porque hay fantasmas Yo, de verdad Escucha Me agobia mucho Mikey, eh Con lo del servidor O sea Pero hay que almarse, eh Le dije que era un proyecto A largo A largo Muy largo plazo O sea O sea, literalmente Me manda un mensaje Y me pone Elite Ya puedo montar coches de 100 ¿Cuántos quieres? ¿50? O sea Hola Mira, eso Lo encantamiento Esto lo tengo De nada más repetido ¿Pero qué servidor Rune? Uno que quería montar De Fibren Roleplay Puru Pero Dije Quiero que sea Eh Un servidor A largo plazo A ver Le saco Le saco la espada Aún y han salido corriendo De mí No ha sido Por eso Funda ¿Quién ha muerto? ¿Cómo ha muerto? Juego Es que He caído sin querer Un pozo de lava Es débil Te falta Odio Pero 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 Que estaba matando Viendo los encantamientos Cabrones Ah, pero no me ha bajado La alineación Vale Vamos a ver Para dónde va la La esta Y va para el norte Ahora Sigue yendo Para el norte Vale ¿Por qué me pones Darnes 1 Abajo ¿Por qué? Lo del Conocimiento de la muerte Me pone Darnes 1 Es que es tonto El niño ¿Qué? Pues porque habrá Alguna Se te ha cortado Que me refiero Que habrá Alguna mierda De Hechizo Que sea así Ni idea Vale ¿Para dónde ha ido el IT? Hay que seguir Para el norte Que estaba contestando A Mikey Vale Te sigo Al norte Eh Dos endermans Me los he saltado Bueno Debo Entonces ¿Para dónde ha ido? Al norte Al norte A ver Qué rayazo Acabo de ver He parado La nieve No es más Si debemos rentable Para parar Pero bueno Aquí hemos estado ya Aquí he estado yo Sí, el desierto Si estáis yendo En la dirección Desierto Pero Eh, para atrás Estamos cerca Vamos zapatita Bajamos esto En la taiga Vamos para aquí En la taiga Que tengo Tengo un truco yo No sé dónde estáis Hay algo así Simbólico O sea Estoy en una montaña De hielo Vale que Mikey Quiera Tener un servidor A mí lo primero Que me ha dicho Es Yo puedo No, no He escuchado A mí literalmente Me ha puesto ¿Cuántos quieres? 50 Y le he puesto No sé la verdad Muchos coches reales No Porque si no Muchos PC No lo tiraría Porque Conozco esa sensación De que literalmente Atreveses el puto mapa Que literalmente Es por mapeado Y por otras mierdas Y me dice Empezamos teniendo Unos 30 Y los paso A una misma escrita A ver qué tal va Por el momento Tengo esos montados Y me manda Una lista Que son Lamborghini Diablo SV Que no le conozco Yo no soy de coche El BMW B3 E36 Ese sí le conozco Porque te encanta a ti Yo estoy aquí parado Venga vamos No, pero yo no soy de coche Hacerme una chis ¿No? Ahí Achis Achis ¿Qué más coches? Eh, eh, eh Eh, eh Devuélveme la perla Devuélveme la perla Que me la has quitado ¿Qué más coches tiene? Porque tiene pinta De que no ha hecho Lo que yo le he pedido No, la verdad Que no tiene pinta Que tan mal zombie Por favor Tiene un Ferrari F50 Ese no es viejo ¿No? O sí No lo sé Un Honda S2000 Ese es viejo Un Chevrolet Camaro SS69 Ese me mola Ese es antiguo Ese sí le pido Un Porsche 1000 Uy, mi Un Porsche 911 Cadena 73 Un Mitsubishi Evo 9 Un Lamborghini Miuga Un Nissan Sky R34 O sea, bastante bien ¿Es aquí? No es viejo Hace bajo ya ¿Hace bajo? Vale, vale Os he perdido Es que me están... Ya he subido, ya he subido Espérate, tengo el tarado Tengo el tarado No, no, espera, espera Tenemos un Enderman ¡Ay! ¿Tú rompes de tres en tres? Yo rompo de tres en tres Es el tarado O sea, tres por tres No me ha llevado No, pues espera Que lleguen Y te dejamos el centro Y bajamos todos los golpes Vean, chicos Y el último que ha metido Es un enda íntegra Type RR Y te faltaría probar Si funciona Que lo haré Cuando tenga ganas XD En un horse local Yo he visto que ha ido hacia abajo Pero no he visto Hacia que dirección De abajo Eso no pasa nada Eso sale bueno Con el mapa este Que puedes buscarlo Para donde hay que ir ¿Cuánto más bajo? Ya, ¿no? O sea, estamos en Capa 10 De hecho Diamantes Espera No Espera Que llevo fortuna No es que haya soltado muchos Pero vale Venga, ¿pa' dónde vamos? Pues a ver Tenemos ocho Vale Pues por el culo No sé por qué No me funciona Eh, eh Para allá Para allá Para lo bruto No sé para que rompe el túnel Y que si con rey de diablo ¿Vale? Eh, eh Lo que es invisible Vale ¿Y si lo tiras otra vez? Sí, porque creo que hay que subir un poquito A ver No veo ¿Alguien ilumina, porfa? Por el brillo, cabrón Si se ve de puta madre No tengo a full Pues macho, se veía bien Arriba 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 Ojos Eh Luego toca sacar a escoba Hay agua Con agua, aquí hay agua Ya no sé para dónde ir Espera, espera Que aquí Espérate, espérate Aquí hay cueva Aquí hay cueva Aquí hay cueva Está cargando todo Tiene que ser algo con muchos enemigos, ¿o que sí? En qué había Dame un segundo Yo te voy a decir para dónde hay Eh, tengo cueva aquí Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Tengo cueva Igual es por aquí No, es por aquí Joder, frutos espíritus Pues se juega más Vale, aquí Resto para allá Por aquí para allá Lo que es el libro va a bajar Espérate, no, no No No, madre Que me he equivocado Es tonto Corre, corre, corre Venga, todo el mundo fuera Yo me encargo Todo el trío Igualmente hay que me darlo Pero el portal está por aquí No me escudas Habéis olvidado ese pequeño detalle Venga, Juanma, si nos hemos recordado como héroes Eh, ¿quién ha tirado la fada? Yo finge que le he tirado una bala Toma No De tres flechas De la que me está cayendo a rey Haga un poquito el fuego Haga un poquito el fuego Que no es tanto, hombre Solo puedo decir que es nivel 5, eh Solo puedo decir que estoy sufriendo Rey del quita Rey del quita No le he hecho nada No le he hecho nada No le he hecho nada Que tengo 7, 8 cacharritos Así que me he dado de puta madre ¿Cuánto dura el fuego? Mucho Por eso te puedes hacer TP a tu último muerte No sé si lo sabes Ah, bueno, con tu este no Con tu mapa, ¿no? Porque no lo ha cambiado No, con tu mapa ¿Hay otro de algo? Con malo he cambiado Vale, espera Espero que mi mapa me sirve a hacer Me pone este weapon Pero puedes hacer TP Claro ¿Eh? Puedes hacer TP a tu último muerte Venga, hombre Por favor Dejarme recuperarme un poco Y por cierto Si hay otro dragón Pues está sonando Volando Tío, no es que haya otro dragón Es que hay de todo aquí Bueno, volvemos Por donde hemos entrado ¿Qué eres el Wiser? Eh, ¿por qué coño no hay? No hay qué? Tío, ¿por dónde hemos entrado? What the fuck? No he visto para dónde ha ido el ojo, tío Es que no sé ni dónde está ¿Es que aquí? ¿Con Raider? Y lo vemos todos juntos O bueno, no sé Joder Ah, que estáis aquí arriba Por Dios Que nadie los mate Aquí ya estás tú Algo de feo Sí, ilumina, porfa Tira la base, élite Bueno Para allá Arriba, ahora Si menos otro Espera, tiro otra Ilumina Hay un dragón al lado justo ¿Lo estás viendo? Eh, desde cuando está tan alto ¿Desde cuando está tan alto? Bueno Ha quedado una cosa clara ¿Verdad, chavales? No hace el puto caso a Juanma A ver, yo es que he visto una zona gigante Y he pensado que era ahí Ese, ¿sabes que con la maza puedes romper hacia arriba? Sí, lo sé ¿Y por qué vas con el pico? Porque es más cómodo Esa es tu opinión Vale, el pico es así Vale, os lo digo que vamos de ca... Ah, no, espérate Ay, cosas oscuras Eh, Ruben ¿Cómo hay cosas oscuras? Lo de gemas, las gemas Ruben, yo creo que me subí demasiado ¡No! Tío, sois gilipollas ¿Ha pasado? Te lo he tirado Básicamente, tío Que yo estoy consiguiendo para el mod, cabrón Uy, chaval Casi me mueran las cosas Tira de esta vez Me parece de mí que hay que salir de aquí Ahí voy Pero la caída no te la ha quitado nadie Pero no tienes para acá que hay lava, ¿eh? Si es que se va a ir para donde quiera Vámonos, tú sí Venidnos aquí Ya de aquí que se vaya para donde quiera Pues casi lo vamos a ver, ¿eh? Abrid los ojos Yo miro hacia vosotros Vosotros mirad hacia... A tu izquierda Vaya Vaya Trabaja, venga Venga, venga Es que ahí está bien esto Está a la izquierda, está a la izquierda Lo estoy viendo Pero izquierda es muy relativo Izquierda, diagonal Ah, por donde está yendo Rubén Justo Ah, pues vale, por donde está yendo Rubén No, hostia Está aquí enfrente Lo estoy viendo en el mapa Sí, yo también lo estoy viendo en el mapa ¿Podéis no empujarme, hijos de... Eh, 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 cálmense, cálmense No, 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 Ryder ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? ¿Pero por qué a mí, cabrón? Tú, que me matas Pero no pegáis con la espada, hijos de puta Es que es lo que tiene, puja A ver Oye, oye Esto es otra cosa, tío ¿Qué es? No es Pero, a ver ¿Qué es? No me peguéis que voy a construir, ¿vale? No me da el nombre ¿Cómo? ¿Qué va a pegarle, tío? ¿Qué va a pegarle? ¿Cómo se van a las minas estas? ¿La Smysh? Sí No, pero escucha Sigue paléntex No, cabrón Que bienquita, Juanma Pues está Está quieto, está quieto Tonto Si está aquí Vale, no, esta no es No, no, no Imagina Es que es tonto Que es una minsa Espérate que me está cargando un mapa entero Oye Ahora sí Oye, pues eso es al modo, eh Oye, por Dios Ni toda agua Tengo miradme un poco, por favor Que quiero tirar otra Ni toda agua, ni toda agua Ay, qué bueno Hay un troll aquí o no sé qué pollas Me voy a matar Eh, Raider, aléjate un poco ¿Dónde está Elite? Para veras para dónde va a salir eso Mira a mi espalda Pues, te pegaste a Raider o a mí Cuidado, eh Mira a... Mira a donde a mí Yo voy a mirar detrás de tu vuestra Con el F5, además Vaya Me jodería, tío La puta es que no sé dónde habrá caído el DS, tío Está raro esta cosa, tío Vaya Pero estamos ya muy arriba Estamos en el 38 ¿Ya? Juraría que estaba sobre el 20 y tantos Sí, yo también ¿Te imaginas que ha sido un superfídeo y se ha bugueado? Bueno, capaz no veo, eh Aún portal, yo Creo que sea de estos buenos, tú De estos que nos viene casi completo Son zombies Sí Pero eso puede ser por la mina Bueno, vamos a hacer túnel Voy Y vemos hacia dónde es ahora Hemos perdido a un soldado Eh, no Yo me he puesto a cagos para otro lado ¡Eh, eh! Hay un bloque Invisible No Sí Ah, tú ves aquí Aquí ves un bloque Yo veo un pilar Son zombies Vale Vosotros Miradme a mí Yo miro A la espalda, ¿vale? Yo voy a comer, vale ahora Te están mirando en el culo Ok Es que me gusta Hacia arriba Hacia arriba Tío Esto es muy raro Y es que tampoco que se vaya muy lejos O sea, es que está cerca Hay tierra Si es que estamos en Pero, tío ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? Estamos en el exterior ya Eh Valverte Valverte Vamos a ver todavía Pero ¿Qué cojones? Tío Coge el ojo O sea, que hay parado, ¿no? Sí No, por aquí No, no Es que se para cada tanto Pero, ¿por qué sube para arriba? De repente Porque es ubicación equivocada Pero Toco Es random, ¿no? No apetece pensar Eh, pero por aquí ya venimos Y nos mandaba a tomar por culo Rude Mira Se rompió Vale Eh, pues por aquí Oye, pues deja de hacer la chis Ahora para el sur No Pero, loco Vale ¿Cómo que ahora para el sur? Sí, estás petarreando Sí, pero ha sido por lo mucho que ha pasado Que se ha saturado el micro Eh, sigo siendo Ojalá, describe dónde estás Coño Mira el minimapa Estoy a tu derecha No, no Es que yo no puedo ver El minimapa es distinto al tuyo Sí ¿Qué hora es el derecha? A la derecha De la montaña Derecha La montaña Rubén, no sé cuál es tu derecha Eso te voy a decir porque No, tú derecha, digo ¿Estás tú aquí arriba? ¡Uy, la hostia! Ahora te está yendo Rubén, o sea Te estás explicando como el orto Escucha, vete pa' tu derecha Ahí Sigue recto Y gira Un poco a la derecha Y estoy Ahí abajo Vale, espera No, es que la coba Es que la coba quema Gira más uno Fue una Pueblo hacia abajo No, ella se te rompió No, no Pues escucha Se te rompió el ojete ¿Te ha quedado otro? No Es que coño acabo de ver ¿Qué coño? ¿Has visto tú un tío negro? Escucha, pues No queda de otra Tiene que estar aquí abajo Debajo de todo esto Tiene que estar debajo De esta zona Nada, solo hay 10.000 millones de bloques Por picar Para encontrarlo Pero no hay otro ojete No Vale Yo no tengo un mínimo Para ti Eh, lo tengo Lo sabía Estás justo aquí abajo Es que Es que Es que ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde voy? Justo debajo ¿Dónde estábamos? Debajo Es que literalmente He mirado para abajo Es que no quedaba de otra Era partir a la mitad Y decir Está aquí Ahora toca encontrar El portal Sí Esa va a ser la gracia Max Bueno A ver Es más sencillo Porque se puede jugar esto Bueno Hay que subir Traster tú Demasiado rápido Tardes, de verdad Y mira que meten poco Tío ¿El qué? Los espíritus de venganza Cuando mata una criatura Genera un espíritu de venganza ¡Suscríbete! 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 Hostia, tú que me parece que estamos Buenas como una maiza Un poco, sí Tengo la librería O algo, salgo Eso suele estar próximo De hecho ya lo he encontrado del portal Ya está ¿Dónde, dónde, dónde? No ¿Cuántas? Todas Oye, escucha, escucha ¿Por qué no hacemos tú y yo Tratito? No, ya lo vemos No ¿Cuatro, cinco, seis Bloques de diamantes? No, no ¿Todos los bloques De diamantes que lleven encima mal Los propios diamantes? No ¿Por qué? Solo tiene 800.000 Porque te cuesta más conseguir los ojos de Enderman que el propio diamante El diamante ha perdido muchísimo valor Mi martillo Que no, tío Vamos a hacerlo bien No me joda Escuchad Yo a un medio hora para conseguir ojo No tenemos ni balas de Blaze Con eso te digo todo Tío Que las balas de Blaze Se consiguen Con la polla Adelante Te recuerdo que tienes un veterneder Que literalmente te hace Salasans Que spawnean Blaze Como si fueran mierda Sí, pero ese no lo puede salir Pues es otra cosa Vi antes yo Un cofre con Una perlita Exactamente Uh, cuántas cosas Oye Voy a hacer, ¿vale? ¿Dónde está? Vale, aquí está Espera Voy a hacer una cosita Voy a limpiarme un poco No A Wi-Fi ya le he puesto Pero no, no No era eso Tengo en una de las mochilas Eh El mechero Por situaciones como esta ¿Qué pasa ahí al lado? Sí Efectivamente E imagínate Dónde mierda Vamos a la 4C Bueno, tenemos esta cosa Yo vuelvo a mi casa Pisa minigatos Vais a notar un pequeño O del pequeño O del pequeño Y tan pequeño Dijo un pequeño lanzo Pequeño mis pelotas Eh, un spawn de arañas No lo voy a guardar De verdad De verdad Arqueros No sé que nos he inventado Me lo metéis hasta la puta Puebla Está potente el refriado A ver, yo solo digo una cosa Por ahorrarle costes a Juanva Mientras no me escuchabais Mientras no me escuchabais Estaba diciendo Oye, y por dos manzanas de nuts ¿Qué me dais? Ah, yo tenía una Da igual Por dos manzanas de nuts Esas pican el riñón Nada, nada, nada Ya no me importa Coño, que la 0 lo consiga Si no tengo lo que hacer Por cierto Ya, listo Dale, dale, dale Polo, polo, polo El último maricón Juanma, pa' siempre No, ha sido tú No Por lo pronto Bueno, por lo pronto Por lo pronto Yo cojo la esta Por lo pronto Yo voy a matarlo Por lo pronto Voy a destruir a este men Yes, ahora es una test Bueno, depende de vosotros Yo literalmente Eh, no puedo No tengo arco Hay que romper Tenéis que romper Los núcleos No me digas No puedo Pues vuestra puntería Está en el culo No Cuidado, homo Mierda No me he traído camas Ni frascos Para almacenar Aliento este Ah Ah Está yendo al sitio De tipo Campo Como siempre Como siempre Bueno Oye Versiones Antigual Ojo Es No 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 Madre mía Madre mía Que Que Toñas Le meto Se regenera Le quito más de lo que regenera Es que Hom Ruben, cuidado Si es que deja de moverse El hijo de puta Eh, homa ¿Tú crees que se mata así Y te he pegado algún golpe? Ya creo que no le ha dado Puta Tío, le he bajado a media vida Hostia ¿Cómo le ha sido eso? Rallazo incluido para Juanma No, pero si no me ha hecho nada Que es la gracia eso, tío Nada Nunca No, sin Rallazo incluido Falta de arriba uno Ahora que pienso Al transporte Me voy a poner Un poco de ¿Tú me he? Con la mierda de thumbcraft No debería Esa es tu opinión Claro ¿Tú me has mejorado? Justo he mirado al puto mejorado Vete a la mierda Venga, tumbadle que ya tiene que caer Ya, el caso es que hasta el pice ¿Por? ¿Por? ¿No llevo arco? Yo sí Y para raíz de con la escoba Como mueras verás la gracia Le falta la varita mágica Hay, el고 Eh Ehh La derrita terrible Pan 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 Sí Dios, destruido en cero coma, eh Yo sé que le destruí en cero coma Tío Me tiene mañía Ya está dentro Ya no digo Yo si le he dado yo ¡Experiencia! ¡Roba los niveles! ¡Roba los niveles! No te habéis repartido un poco, eh De hecho, me ha llenado incluso esta cosa Bueno, yo paso de nuevo Nos vemos Todo tuyo No sé si me sirve algo, pero... Yo voy a ver cómo Fawma libera la escalera ¿Ves el vuelo, Fawma? Fawma ¿Qué? No sé qué es todavía, eh Quiero ver cómo vas a quedar ¿Qué, por favor? ¡Galessi, ya está aquí! ¡Hostia! Yo necesito una cosa importante Necesito ojos ¿Ha venido? Vente Vente y luego va Espera, espera Que necesito solo uno más Con un pistón te sirve Pistón y antorcha debajo ¡Wow! ¡Wow! Vale, voy a hacer una cosa Cuando te habéis reportado te salen los creators, ¿no? Sí, pero voy a hacer el escape y ya está Final de vídeo Qué fácil, ¿no? Este juego Ya no lo hemos pasado La nueva generación La nueva generación La nueva generación